Porque seguimos conquistando tu corazón Ya estamos aquí Para ti, baby Altair García Y su grupo Ojitos Diboye Baila Spura Y Chiqui Producciones Seguimos innovando Le tendiste una trampa llena de mentiras Le hiciste mucho daño ocasionando mil heridas Ella tuvo la confianza de que la protegerías Pero nunca imaginó Que tú la lastimarías de esa forma Con problemas, con maltratos, con engaños Ella no se merecía Ser tratada de esa forma Con maltratos, con engaños, con mentiras Trata a tu esposa con respeto y admiración No maltrates a tus hijos en ninguna situación Trata a tu esposa con respeto y admiración Y ella se sentirá como una reina Y ella se sentirá como una reina En cada canción Más de un sentimiento Altair García Esta es tu canción Y suena bien Con Chiqui Producciones Por todo el Perú Le tendiste una trampa llena de mentiras Le hiciste mucho daño Le hiciste mucho daño ocasionando mil heridas Ella tuvo la confianza de que la protegerías Pero nunca imaginó Que tú la lastimarías de esa forma Con problemas Con problemas, con maltratos, con engaños Ella no se merecía Ser tratada de esa forma Con maltratos, con engaños, con mentiras Trata a tu esposa con respeto y admiración No maltrates a tus hijos en ninguna situación Trata a tu esposa con respeto y admiración Y ella se sentirá como una reina Y ella se sentirá como una reina Ella será la princesa dueña de tu corazón Ella será la princesa dueña de tu corazón Y nos vamos Por todo el Perú Siempre con Chiqui Producciones Innovando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!